qué tal mi gente cómo estamos aquí estamos haciendo un nuevo vídeo llegamos aquí a un un este un santuario es convento de padres y de monjes como se lo nombra santuario aquí vamos empezando miren aquí está el un pie y aquí vamos a ver qué es aquí estamos aquí y es como se llama eso es aquí vamos a seguir vamos a enseñarles aquí lo que encontramos aquí lo que es enero mira aquí está esto que es la garotita acá dice Jesús Jesús dos cross y aquí vamos aquí y seguimos Aquí está la pasión de Cristo cuando lo crucificaron, ahí está la cruz, una vez que se cae, y aquí está, está con la Virgen María, que lo está abrazando, mira, está la cruz, vamos a retirarnos para que se agarre bien, mira. Bueno, vamos a seguir avanzando, y aquí está otra gavetita, puño de piedras, y acá vamos a seguir, acá vamos a seguir aquí, acá está, siguiendo el caminito. Bueno, estamos aquí en el desierto, la pasión de Cristo, es la pasión de Cristo, mira. Simón, ¿cómo es? Simón le ayuda a Jesús, en la cruz, ok, está bonito aquí. Bueno, se oyen las campanadas, ya va a empezar la misa, aquí estamos en un, ¿cómo se le nombra? Santuario de monjes, aquí en Monjes, y, pues, no sé, ¿cómo se llama? Santuario, convento, algo así, conventos de las, de las monjas, pero aquí es un, un convento de los monjes, bueno, vamos a seguir avanzando, les voy a seguir enseñando más, aquí está toda la pasión de Cristo, cuando lo crucificaron, y este, está bonito aquí el hogar, entonces voy a seguir enseñándoles más, para que sigan mirando, acompáñenme, bueno, continuamos, aquí dice, Verónica, el limpio la cara, Jesús, aquí está el video cuando la, cuando la queda con, con la cruz, cuando queda la, 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 la ropa, queda ahí el rostro de Jesús, bueno, ahí está, y vamos a seguir acá, vamos siguiendo, vamos continuando, hasta, donde lo crucifican, aquí está el otro, y aquí dice Jesús, ahí Jesús está, la pasión de Cristo, bueno, seguimos avanzando, aquí, ahora, sí, parece que bonito, y acá está, ahí más, y como les digo, miren, en cada, aquí está, aquí está la otra, y como les digo, aquí, aquí, en cada cruz, a cada, en cada, en cada que, hay una gavetita, no sé qué significa que sea gavetita, pero siempre en cada, en cada, nos encontramos, y, podemos seguir avanzando, está bueno, está bueno el calorcito, eh, pero que andamos, contentos, de volver a grabar más videos para ustedes, y, aquí, seguimos, aquí está, aquí voy a poner la vuelta de la cámara para que miren, aquí, para terminar toda la pasión de Cristo, ahí está, a ver, Jesús, ok, y como les digo, ahí está, otra gavetita, bien, y vamos a seguir avanzando, acá está, y vamos a seguir avanzando, aquí está la gavetita, no la quiero pisar, pasar por arriba, la voy a bajar, para no pisarla, enseñándole, en cada escena, hay una, una gavetita, y aquí está, ya cuando te fijas, de Jesús, con los clavos, con los clavos, Jesús, con los clavos, crucificado, aquí, está, otra gavetita, y, seguimos el caminito, y ahí está Jesús, ya cuando están poniendo los clavos, crucificado, ahí arriba está otra cruz, vamos a ver, aquí vamos, vamos a caminar, aquí está cerrito, aquí está colina, en esta montañita, y ya donde, ya crucificaron a Jesús, cuando Jesús muere, en la cruz, aquí está, vamos a subir aquí, aquí está, Jesús ya murió, vamos a subir para arriba, aquí, el monte del calvario, así se parece, y así, y aquí, eso es, vamos a subir, aquí estamos arriba, aquí, aquí está soplando, bastante aire, empieza a ser aire, aquí, aquí, aquí tenemos unos arios, todos estos, son unos arios, creo que la gente viene, y se trae sobrajo a aquí se lo dejan yo no lo miraba lo miré pero no no había percatado que eran las áreas un lado por atrás el monte de los olivos el monte de los olivos el monte del calvario no se puede y había salido algunas vainas y ahí están salieron los monjes vamos a ver aquí nos faltó el último este no lo había mirado y aquí ya cuando bajaron a Jesús de la Cruz ahí está la escalera a la Cruz les enseñe ya la pasión de Cristo cuando lo crucifican y este video me gustaría haberlo hecho como en tiempo de Semana Santa pero está bien Semana Santa vamos a volver aquí a este lugar a hacer un nuevo video ahora vamos a les voy a enseñar aquí un laguito un laguito vamos a ver que encontramos en este laguito y hay tortugas vamos a ver vamos a ver que miramos en este lago muchos peces y estoy mirando muchos peces peces rojos un lugar muy bonito tortugas bueno mi gente aquí me despido en este video este es el primer capítulo les voy a hacer unos tres capítulos de esta área aquí voy a explorar ahorita voy a bajar allá a donde hay uno les voy a hacer otro video a la continuación de donde hay un laguito un lago que hay peces y aquí me despido aquí donde está la Cruz que me gana Cristo aquí me despido este video porque no quiero hacerlo muy largo si les guste este video denle like y si no también nos vemos en la siguiente siguiente video esta es la parte 1 voy a hacerle la parte 2 y la parte 3 a lo mejor porque no quiero hacerle conmigo los videos muy largos para que no se aburran voy a seguir abajo y les voy a enseñar para hacer los otros videos y conmigo esta es la 1 la 2 y la 3 van a ser 3 episodios ok nos vemos en la siguiente aventura hasta luego